La siguiente de las misiones como pueden ver lo que nos dice es que necesitamos pasar a estado de cromo mientras conducimos, para esto obviamente vamos a necesitar un vehículo que en esta ocasión te recomiendo que vengas justamente a esta gasolinera, como puedes ver aquí vamos a poder encontrar un camión y lo que vamos a hacer es llevarlo justamente al tornado que tenemos en la parte de aquí, entonces pues bueno una vez que esté cerca de ahí ya les estaré diciendo que sigue. Como puedes ver aquí ya venimos cerca del tornado y la verdad es que el desafío es bastante sencillo, únicamente nos acercamos o nos metemos y como puedes ver automáticamente nos transforma en el cromo y bueno ya con esto tendríamos completado el desafío, la verdad es bastante sencillo, prácticamente cualquier vehículo que lleves a alguno de los dos tornados que esté activo sería suficiente para completar el desafío. También el desafío se puede hacer con el tema de las cápsulas que traen el cromo que lo puedes aventar directamente mientras estás en el vehículo, creo que eso también podría ser otra opción, sin embargo creo que es un poco más rápido venir directamente al tornado, te metes y bueno automáticamente te transforma en cromo y ya sería suficiente para completar este desafío.